Bienvenidos a una nueva edición de Responsabilizar, se les saluda Margin Pozo y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para las empresas. Se trata sobre marketing y ventas en tiempos de COVID-19 y hay muchas preguntas que surgen alrededor de esto, sobre todo, ¿cuáles son las estrategias que debemos de utilizar para vender en este tiempo tan complejo? No solamente porque dependen de las ventas, el funcionamiento de la empresa, sino también el pago de muchos colaboradores. Bueno, y para hablar sobre este tema tan importante tenemos B-Sky desde España, dos invitados especiales que ustedes ya los conocen porque son parte de esta familia de Responsabilizarse. Ellos son Lisbeth Reyes y Alberto Martínez Cuartero, ambos son especialistas en RSE y marketing digital. Gracias por acompañarnos en esta edición. Un placer Margin Pozo, estamos encantados de estar aquí. Gracias por siempre invitarnos, nos gusta ser parte de la familia. Gracias a ustedes por acompañarnos y cuando digo que son parte de la familia es precisamente por eso, porque ustedes siempre están dispuestos a acompañarnos para responder a muchas preguntas y sobre todo para dar algunas directrices a los líderes y dueños de empresas. Me gustaría que empecemos con esta pregunta que es muy importante hablar un poco sobre la semejanza o las diferencias entre el marketing y las ventas. Podemos empezar con Lisbeth. Bueno, Margin, esa es una pregunta muy común que se hace porque la gente suele pensar que es lo mismo. Incluso en Nicaragua sucede que hay muchísimas empresas que tienen unificado el mismo departamento de marketing y ventas, como también suele suceder en empresas mucho más grandes, donde hay como cierta rivalidad entre el equipo de marketing y el equipo de ventas. La diferencia principal, para resumirlo de alguna forma, diría que es que el marketing es todo un proceso, no es solamente algo que esté enfocado en vender, es un proceso que antecede a la venta, pero también seguimos haciendo, implementando marketing después de la venta, porque el marketing es todo eso que hacemos para lograr vender entre algunos de los objetivos principales que tiene el marketing, pero también esa atención post-venta que nosotros hacemos al cliente para fidelizarlo, son también estrategias de marketing. Entonces, básicamente diríamos que la venta es una parte del marketing, es uno de los objetivos que se plantean dentro de las estrategias de marketing, pero el marketing es muchísimo más amplio que eso. Alberto, este es un tema que ustedes también lo han abordado y lo han expuesto a través de plataformas digitales para quienes estén interesados también en poder comprender un poco sobre esos conceptos. Y me gustaría preguntarte esto, Alberto, ¿realmente en las empresas puede funcionar bien todo lo que son las operaciones a nivel interno, ventas, las ventas sin marketing? Pues las ventas sin marketing podría ser, pero tienen que ir de la mano. Siempre, como decía Lisbeth, dentro de una empresa los dos departamentos luchan por quién consigue cerrar ese proceso. El marketing ayuda al departamento de ventas y creo que los dos no podrían, tienen que coexistir dentro de una empresa. Es cierto que hay gerentes y directivos que están mucho más del lado del departamento de ventas porque lo ven como un ingreso y como lo que verdaderamente les interesa y ven muy deficitario ese departamento de marketing que únicamente se dedica a lanzar mensajes, pequeñas píldoras, pero que no consiguen convertir y lograr esa venta de la manera tan rápida como ellos quieren. El departamento de ventas y el de marketing tienen que coexistir y los dos van unidos de la mano para conseguir cerrar y lograr esa venta, claro que sí. Sin duda, la pandemia, la COVID-19 ha venido a revolucionar al mundo, a las empresas, a las formas de operar y ahorita es un tema que preocupa a las empresas. ¿Cómo seguir funcionando? ¿Cómo pagar esa planilla? ¿Cómo hacer para que esos colaboradores realmente sean siempre, estén siendo o lo sean el sustento de sus hogares y también poder cumplir con todos los pagos? Por ello, el marketing y las ventas ahorita es muy importante, un tema que estamos abordando con ayuda de ustedes y me gustaría hacer esta pregunta que podemos empezar igual con Isbeth. ¿Cómo enfrentar esos desafíos de marketing en este momento, que es un reto muy grande? Algo muy importante es que tenemos que tener todos presentes que el marketing se trata de resolver necesidades, el marketing se trata de dar soluciones, por eso en este nuevo contexto lo que hay que hacer es estar consciente como empresa, como empresario, que las necesidades del cliente han cambiado. Por tanto, a lo mejor ya el producto o el servicio que nosotros ofrecíamos dejó de ser una prioridad, pero estos clientes siguen teniendo necesidades y a raíz del nuevo contexto habrán muchos cambios en esas necesidades y esas prioridades, por eso lo más importante, uno de los trabajos más importantes del equipo de marketing ahorita es descubrir, investigar, no sé cómo lo quieran decir, conocer esas nuevas necesidades de los clientes para poder adaptar los servicios y la oferta que nosotros le vamos a hacer. De hecho, la mayor preocupación ahora mismo del cliente, Margin, se basa en la seguridad, en la higiene y en la alimentación. Creemos desde Cuartera Urcia que esos tres sectores no van a tener ningún problema para afrontar y mantener las ventas antes de la pandemia del COVID. Son los sectores de otros rublos los que se van a encontrar con el problema de mantener esas planillas, alejados de la seguridad, como hemos dicho, de la sanidad y de la alimentación. Son esas empresas, sobre todo, para las que creo que dirigimos este programa y estas recomendaciones de lo que vamos a exponer aquí. Sí, porque lo más importante es eso, entrar en el nuevo contexto y saber que todo como lo conocíamos antes a lo mejor va a cambiar ahorita. Entonces las empresas tienen que estar dispuestas a esa adaptación que va a ser la que va a generar que realmente sean sostenibles, porque a lo mejor el servicio, incluso como nosotros lo ofrecíamos antes, ya no se puede dar ahora, ya sea por condiciones de higiene, por el distanciamiento social que es requerido, para contraatacar esta pandemia, etc. Por todo ese nuevo contexto, entonces hay que intentar reinventar el negocio. Nosotros somos muy de decir, hay que intentar pensar qué nuevas necesidades tiene nuestro mismo cliente que nosotros, con nuestro giro de negocio, con la capacidad instalada que ya tenemos en nuestra empresa, podamos solucionar. Y precisamente sobre esto me gustaría que hablemos luego de la pausa comercial, ¿cómo reinventarse? ¿Qué estrategias implementar? ¿Cómo vender más? Bueno, después de esta pausa comercial, estas y otras interrogantes. Asimismo, las respuestas para que usted se quede con nosotros en responsabilizarse. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con Lisbeth Reyes y Alberto Martínez Cuartero. Ambos son especialistas en R.S. y marketing digital sobre marketing y ventas en tiempos de COVID. Gracias por seguir con nosotros. Antes de la pausa comercial, estábamos hablando un poco sobre el marketing y cómo el marketing ayuda muchísimo a mejorar las ventas. Hay una pregunta muy importante que me gustaría que en este momento ustedes me respondan para luego caer al tema de ventas. En una crisis como la que estamos viendo ahorita, una crisis sanitaria, donde lo primero que se reducen dentro de las empresas o en las empresas son los gastos en anuncios, ¿cómo puede sobrevivir el marketing? Bueno, el marketing al final son técnicas que ayudan a sobrevivir a la empresa. Y yo creo que en estos momentos los gerentes y las juntas directivas tienen que apostar todavía más por los anuncios. Si no tienen presupuesto para pautarse o para anunciarse, tienen que apostar por comunicar. Comunicar sus acciones de marketing de una manera orgánica, acercándose y haciéndose visibles de cara a los consumidores, de que la empresa no ha desaparecido, de que sigue operativa, de que aunque sus colaboradores estén en casa, ellos están continuando con la producción o realizando unos procedimientos para estar activos y ofrecer el mejor servicio posible, delivery, presencial, tomando las medidas de seguridad. Tenemos que comunicar que estamos ahí al lado, que nos preocupan nuestros clientes. Quizá no sea el mejor momento para ofrecer un servicio, para vender, pero tenemos que vender de una manera implícita, diciendo que nos preocupan ellos como clientes y sus familias. Podemos mandar un mensaje diciendo, estamos aquí en estos duros momentos, te queremos apoyar. Tenemos que despertar y ver esa necesidad para, si no podemos vender ahora, vender dentro de unas semanas, vender dentro de un mes, pero tenemos que estar cerca de aquellas personas que nos necesitan. Lisbeth, ¿cómo has ayudado? Me gustaría para que complementes esa respuesta de Alberto, igual que nos respondas la pregunta, ¿cómo han ayudado en estos momentos las plataformas digitales, las redes sociales para vender? De hecho, creemos que los canales digitales es el momento ahorita de potenciarlos, no es el momento de desaparecer, porque si bien es cierto, a lo mejor no estamos operativos, no podemos vender o tuvimos, la empresa tomó la decisión de enviar a sus colaboradores a teletrabajo y no pueden atender de manera física. Es cierto que hay que estar muy cerca, hay que comunicarlo, porque lo que no se puede permitir es que se olviden de nosotros como empresa. Por eso hay que estar muy presente, ya sea incluso dando consejos de protección, que lo podemos retomar de páginas oficiales. Lo importante es estar ahí para comunicar. Y como decía Alberto, en el caso de que la empresa siga atendiendo, hay que comunicar cómo estás tomando esas medidas de precaución para que la gente sienta la confianza de llegar. Porque de nada sirve que vos tengas abierto si realmente las personas tienen miedo de llegar porque dicen, y si me contagio, ¿qué medida está tomando este negocio, esta empresa? Por eso es importante que comuniquemos eso. ¿Qué estamos haciendo para seguir funcionando? Si no estamos funcionando ahorita, ¿cómo nos estamos preparando para cuando regresemos? ¿Qué pueden hacer nuestros clientes para cuidarse, para mantenerse a salvo? Y cómo nuestra empresa apoya de alguna u otra manera a esos clientes, a esa audiencia que está en redes sociales. Porque es cierto que también en crisis como esta estamos muy pendientes de las redes sociales y es ahí donde nosotros nos recurrimos para mantenernos informados. Entonces es parte también de las actividades que puede hacer una empresa para mantenerse conectado con su audiencia. Lo de comunicar las noticias que crea que son relevantes para su segmento, para su audiencia, para mantenerlos conectados, informados y mandarles también mensajes de tranquilidad y principalmente de empatía. Eso es una palabra básica para las empresas y para las estrategias de marketing ahorita, de mostrar empatía, que sabemos por lo que están pasando, que los entendemos y que de cierta forma desde la posibilidad de la empresa estamos ahí presentes y apoyando. Y hay una pregunta que va asociada con lo que están respondiendo a ustedes, porque estamos hablando sobre las ventas en plataformas digitales y redes sociales. Pero, ¿cómo vender? O sea, las empresas que ofrecen servicio, por ejemplo, igual los bancos ofrecen un servicio, los medios de comunicación ofrecen un servicio, y cómo vender en tiempos de pandemia, que es un gran reto igual para las ejecutivas de ventas. Los bancos deberían generar confianza, de intentar eliminar esa barrera, confianza y cercanía de incertidumbre, ¿verdad? Si somos una empresa de pintura, por poner un ejemplo, pues podemos vender la comodidad de nuestra casa y aprovechar el tiempo libre que tienen ahora mismo las familias para mejorar esa comodidad, ofrecer colores diferentes, ideas, mandar testing, no lo sé. Si somos una empresa que vende aceites para el carro, por ejemplo, ahora es cierto que vamos a hacer menos kilómetros, porque estamos en nuestra casa y no nos vamos a movilizar tanto, pero podríamos preocuparnos por nuestros clientes, por sus familias, mandar un email, mandar un pequeño mensaje de texto, una comunicación a través de redes sociales diciendo que estamos a su lado, que muy pronto vamos a salir todos juntos de esta y vamos a hacer todos esos kilómetros que ahora no estamos realizando, dar consejos de mantenimiento para nuestro carro que está parado en la puerta de nuestra casa. Si somos un restaurante, pues podríamos dar ideas sobre cómo cocinar ese plato típico en nuestra casa si no salimos, porque podemos fomentar, uno, el delivery, que al final nos pidan ese plato típico, dos, ayudar, colaborar, apoyar, tener empatía y enseñar cómo podemos hacer ese gallopito, o ese pescado frito, o esa carne asada, seguro que así, estando cerca en estos momentos difíciles, cuando termine el confinamiento, cuando termine, porque va a terminar esta pandemia, van a venir a nuestro local porque van a sentir que les hemos acompañado durante todo este tiempo. O si somos una empresa de ropa, pues podemos dar las mejores soluciones para nuestro armario, renovar, dar ideas de colores, mantener y ser optimistas con la ropa que nos ponemos en casa o con la que nos vamos a poner cuando todo esto termine. Como decía Lisbeth, las empresas tienen que estar dentro de su giro de negocio, cerca de los clientes y de las familias, ayudando, aportando soluciones, porque cuando empecemos a salir, ellos volverán a acercarse a nuestras empresas porque se han dado cuenta que en estos momentos difíciles estamos a su lado. Y algo importante, porque lo decía Margin, dice nosotros como medio de comunicación o como tal para los ejecutivos de ventas que tienen que seguir vendiendo, para los que realmente pueden vender, seguir vendiendo su producto ahorita, pues siempre está la publicidad. Alberto lo decía antes, que él apostaría mucho por hacer publicidad y algo bien importante es que en las plataformas digitales tenemos la capacidad de segmentar muy específico a ese público que queremos llegar. Por eso una de las recomendaciones que nosotros hacemos, si necesitan vender ahorita, es hacer publicidad segmentada y una de las plataformas principales sería hacerla en Google, a través de Google Ads, porque de esa manera lo que podemos hacer es que solamente nos encuentre aquella persona que está haciendo una búsqueda específica de ese producto, de ese servicio. De esa manera no somos invasivos porque cuando lanzamos una publicidad que no está segmentada a las personas que realmente les va a interesar, puede incluso resultar ofensiva porque pareciera que la empresa vive en otro mundo o no está empática de lo que está pasando. Entonces, si requieren hacer publicidad, es muy importante que la hagan de esa manera, aprovechando la alta capacidad de segmentación de las plataformas digitales. Excelente, las estrategias son muy importantes en esos momentos, organizarse, planificar, identificar, mapear, así que hay que tomar en cuenta varios elementos para vender en tiempos de COVID-19. Vamos a hacer una pausa comercial, seguimos hablando sobre marketing y ventas en tiempos de pandemia. Ya volvemos. ¡Gracias!